Buenas tardes, ¿qué vamos a hacer cuando se nos pierde un animal, una prenda, un dinero? Inmediatamente vamos a pedirle a San Antonio de Pagua, San Antonio del Monte, San Antonio del Amor, para que aparezca lo que se ha perdido. Esto lo tienes que hacer inmediatamente para que lo que se haya perdido regrese o te lo devuelvan. Con mucha fe, con mucha esperanza, pídele con oración a San Antonio. San Antonio bendito, te vengo a pedir en esta hora, en este momento, que lo que se haya perdido, me lo devuelvan o aparezca inmediatamente. Antes de un minuto, antes de un segundo, tú me tienes que responder, San Antonio bendito. Te pido y te suplico que venga, que venga las cosas que se me han perdido, San Antonio. Y prendas este sirio, lo puedes encontrar en cualquier lugar, suscríbete a mi canal de YouTube, aparezco como Kayla Morales García. Amén.